Agentes, esta nueva versión 3.0 está genial y Valeria tiene algo que contarnos. Esta nueva versión 3.0 nos trae nuevas misiones, nuevos retos y nuevas locaciones en las cuales podemos reforzar de una manera increíble nuestro inglés. ¡Excelente Valeria! Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas cosas nuevas para que disfruten esta aplicación, pero hay más. Así que Luna, por favor, cuéntanos. Recuerda revisar tu Daily Quest de manera diaria para así poder ir a hacer tus retos en Mission Control. Y no olvides dirigirte al laboratorio donde puedes reclamar gadgets para redimirlos en ayudas o beneficios durante el juego. Esta nueva versión está genial. Van a querer descubrir cosas nuevas cada día. Así que juega, comparte, fortalece tu inglés con Be The One Challenge de Guardian Code. Los esperamos para que se registren y fortalezquen su inglés. Gracias. Gracias. Gracias.